El tercer objetivo de toda la legislación laboral es proteger los derechos de los trabajadores. Y lo cuarto, especialmente en el mundo moderno, es facilitar que el trabajo sea una fuente de crecimiento, de educación y de capacitación. Pero también tenemos que darnos cuenta que esto no va a ser una tarea fácil. Pero crear ese millón y medio de empleos no está asegurado ni es automático. Es una tarea que requiere que la economía vuelva a crecer, que haya inversión, que aumente la productividad, fomentar la innovación, el emprendimiento. Una de las buenas noticias de este año, además de que cuatro de cada cinco chilenos nos sentimos muy felices, es que se batió todos los récords en materia de creación de nuevas empresas y nuevos emprendedores con una cifra que se va a acercar a las 130.000. nuevas empresas o emprendedores. Pero tenemos desafíos formidables. Uno, la revolución tecnológica. Segundo desafío, el envejecimiento de la población. Chile es de los países que están envejeciendo más rápido en el mundo. Porque la tasa de natalidad cayó con una velocidad muy superior a lo que era la trayectoria de los países desarrollados. Y porque la expectativa de vida creció a un ritmo muy superior a lo que había sido también la trayectoria de los países desarrollados. Y en tercer lugar, el cambio climático. Y estamos a punto de conocer la adaptación del quinto informe del panel de expertos a la realidad chilena. Que hay un modelo de proyección en cinco macrozonas que va a mostrar lo que ya mostró el informe anterior. Que hay un desplazamiento y se va a acelerar de las fuentes de trabajo geográficamente. Y eso también es un desafío para el mercado a la hora. ¡Gracias!